¡Muy buenas amante del terror! MK Games suele ser sinónimo de pasar un mal rato y es que la mayor parte de los juegos de esta compañía rusa que hemos probado nos han gustado bastante. En septiembre 7, o el 7 de septiembre, tenemos un juego muy cortito pero que nos lo hace pasar mal con algún que otro Scarejump. Una historia sin muchos alardes pero con una esencia de terror concentrada, lo justo para que sea un juego a tener en cuenta. Te dejo sin más con nuestro video gameplay, no olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! Madre mía, es tu casa porque es deprimente. Tendrás que continuar mi juego. ¡Jerfo! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Juega conmigo! ¡Ay! ¡Qué bonito! Es tambor, ¿no? No me serán regalar cosas en ataúdes. ¿A quién paquetan cadáveres? Sí, creo que sí. Ah, que bien también regalan órganos. Mira un ojo. ¡Qué sangrientas navidades! ¡Madre mía! ¡Coño! Y se ríe el cabrón. ¡Ajá! Estamos en tiba. Nuestros muñecos aparecen por otras partes. ¿Hola? ¿Perdona? Mira, te anda vuelto la pelota. ¡Uy! 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 ¡Pah! Sí, 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 pero ahí... ¡Uy! ¡Casi la meto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira por la ventana! ¿Será? ¿Te tarda? ¿Y ese más arriba? ¡Ay! ¡Uy, gatito! No sé, si está viendo un terremoto o lo estoy acariciando. ¡Ah, bien sabado el cabrón, eh! La verdad es que sí. ¿Puedes saltar? ¡Oh, cabrón! No, no puedes saltar. No, no, ya probé a mirar a ver si la veía por la ventana. ¡Ahí está el regalo! Sí. ¡Probablemente! Pues bueno, más que del terremoto te lo robaron porque no parece muy... ...seguro el barrio. Ah, iba a decir, joder, qué velocidad de apertura. Sí, ya no se va a abrir así la puerta, pero bueno. Me agrada. Desempaca la mochila. ¡Qué coño! ¿Tenemos que buscar el router o qué? No sé. Revisa los libros sobre la mesa. Ah, aquí. Estoy tan contenta de que tú y estudiamos en la misma escuela y pegamos en el otro lado del otro. Ya me he movido a las diez. Mira, te he puesto un corazoncito. Ver la lista de tareas de la nevera. Revisar las tareas. Tu tarea es revisar las tareas. De la nevera. ¡Coño! Puto elfo de mierda. ¿A ti quién cojones se sacó de la caja? Estaban llamando ahí a la puerta, ¿o no? ¿Qué cojones? ¿Qué haces, elefante? Y lo mejor es que vamos a pasar de todo y limpiar los platos. Como un niño bueno. Como un niño bueno. ¿Qué postulante? No sé, pero el elefante yo sé. ¿Piro? ¿Piro? Sí. ¡Ah! Odio esto. Mucho. Me quiero ir. No, íbamos por aquí. Tengo que limpiar la sala. No tienes que hacer más cosas. No puedes ir a la habitación. No. ¡Coño! Tiene buenos reflejos, ¿eh? Que encendió la luz. En un instante. Vuelve a encender la luz. ¡Eh! Te dejaste la... ¿Qué coño? ¿Me dejé la qué? Quiero decir, si te dejaran la ventana abierta o algo. Que vea corriente. ¡Eh! Pues tengo que ir por ahí. Ah, que ya no se puede ir. Joder. Ahora que puedo entrar. Tienes dos neveras. No me ha gustado mucho este piso. No me preguntes por qué. Los azucarillos. ¡Ah! 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 Es que no me lo esperaba. Me voy a hacer caca. ¡Ja, ja! Ahora vuelvo. No sé si los vecinos pensaron lo mismo, Pepe. Es que se reparte un 10. Me cague encima, de verdad, ¿no? Cualquier día me llamaban la policía. Toda su religión, porque últimamente... Estabas leyendo igual que yo, ¿no? Sí. No me dio tiempo. Lo vi cuando ya estaba pasando. Yo también. Lo siento, Pepe. Culpa de la wiki, por escribir. Ya le echaría una visual, entonces. A ver si lo jugamos mañana o así. Esta casa está peor que la mía. Hola. ¿Por qué te metes en casas ajenas? ¿Quién te manda? O su colección de muñecos es peor que la tuya. Esto también es un juego. Sí, esa ya aparecía por toda la casa. ¿Por el poder de Cristo? ¿Qué tipo de fallas? Perdón. Joder, serás hijoputa. Quédate ahí con los tuyos. Mamón. Ya no está. Ah, tiro los... Tiro los crucifijos. Ya no es por el poder de Cristo. Ahí. Ah, bien. Qué mamón. Coge ahí un... Jesucristo. Astillo. ¿Hay alguien ahí con él? Sí. Alguien colgado. Ah, bien, 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 bien. Mucho mejor. Coño, ¿no se pueden abrir los armarios o algo? ¿Debajo del armario? ¿Qué? Un zapatillo. Pero si me quiero quedar cómodo porque me parece que aquí va a haber para rato. Y eso es que el sitio no es muy grande. No, no, la verdad que no. Apaga la luz. Ah, coño. Venga conmigo. ¿Y si no quiero jugar? Ah, me pido. Claro, como en casa te fue tan bien. Eso es Nescafe. Marca rusa. No me parece buena idea. ¿A qué? Vuelver a casa. Idea de tonto. Y es que me queda en el... Joder. La luz. L code de... La luz. La luz. Gracias.